y el hijo comenzaron la búsqueda de su sueño y el primero en hacerlo fue Esteban quien logró conquistar a Alejandra con su voz ahora es el turno de Esteban Butiche, hijo quien por primera vez enfrentará su destino con su voz y su guitarra Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás focado, ya no te quiero En el circo, pues ya sos una estrella Una estrella loca que todo se lo imaginan Si te preguntan, vos ya me conocías No, no, tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Uh, uh, uh ¿Cómo te llamas? Esteban Butiche Coque Muy bien, ¿y dónde vienes? Nací en Tuxpan, Veracruz, vivo aquí en México de Efe Y ya eres músico, o sea, trabajas de la música Sí, claro Vienes de familia de músicos Así es Se nota Mi papá lo acabas de ver así, así ¿Ah, él era tu papá? Exactamente ¿Él tiene la culpa? ¿El que sale con Alejandro? Ese mero ¡Anda! ¡Casi tu papá! Y más ni menos Pues estás chavo y tienes mucho por delante Yo creo que has llegado muy lejos Y no te des por vencido Bueno En realidad tienes todo para llegar a ser una gran estrella Muchísimas gracias, señores Un abrazo Un abrazo Un abrazo ¡Ay, bravo! Muchas gracias Muchas bendiciones, papi Yo estaba en día ¿Qué edad tiene? 23 Bueno, mira Bueno, mira Gracias Ánimo Ánimo Este ¿Qué te pasó a ti al principio? No tengo nada que decirte Entonces Ya venga Lamentablemente Padre e hijo No podrán recorrer juntos El camino de esta competencia Pero Esteban Está feliz por su padre Los coches Los coches Abajo Fabr 우와